¡Adiós! ¡Adiós! Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edad Mi amor, mi poca edad, te hacía emocionar, y nos sentimos volar Y cuando en el cielo, el sol, se cambió el lugar ¡Adiós! 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 Es mi vida, no es el ser, si es el delicio, es mi vida, no es su infierno, tampoco es su detención. Busca las cadenas que me acaban de vivir, con una vela de competición, a mi quiere ser la tuyo encuentro mi país, mi tierra y mi corazón. Si a veces estoy triste y de hecho voy a llorar, te lo sacrifiqué, pero al mentir existo y ganó el premio mayor, la noche va a nacer. Busca las cadenas que me acaban de vivir, es mi vida, no es su infierno, tampoco es su detención. Busca las cadenas que me acaban de vivir, es mi vida, no es su infierno. Muchísimas gracias.